MENSAJE ESPECIAL DE TUS ÁNGELES PARA NO COMETER ERRORES EN ESTE MOMENTO Querido corazón, actualmente te encuentras en un importante viaje espiritual que transformará la forma en que piensas y ves el mundo. Sabes que has llegado a un punto crítico en la evolución de tu alma, en el que te estás desprendiendo de la piel vieja para regenerarte en una mejor versión. Así que tus maestros ascendidos te quieren, no te equivoques en este momento, ya que todo lo que obtengas en el camino será insustituible para ti. Hijo mío, sabes que Dios te está bendiciendo con luz, así que usa esta luz para expandir tus posibilidades e inspirar grandeza en ti. Sabes que el objetivo es crecer tan fuerte por dentro, que nada en el exterior pueda afectar tu bienestar interior. A veces te están probando, no para mostrar tu debilidad, sino para descubrir tus fortalezas. Así que recalibra tu energía y libera patrones que ya no te sirven si te sientes deprimido. O usa la energía de los colores del arco iris para hacer que tu vibración sea alta y traiga más color a tu vida. Recuerda que cada color del arco iris tiene su propio significado, y si escuchas en silencio, sabrás qué color necesitas usar para traer amor y luz a tu vida. El mundo será un reflejo de esos hermosos colores que estás destinado a hacer en la energía de la evolución y el renacimiento durante gran parte de tu viaje. No estás destinado a quedarte estancado, empieza a ascender y reescribe la química de tu cuerpo. Dios te ha elegido y te ha dotado de talentos y dones únicos, que son inevitables para tener éxito. Así que utilízalos para tu propio crecimiento y reclama tu poder como co-creador de la tierra. Con amor infinito. ¡Gracias!